Hola, por favor, tiene que ser bien. ¿Hay más? ¿Hay que más? ¿Hay dos más? No, eso no, Paola. Ahí hay otra. Esta. ¿Cómo el cala? Muy bien. A ver, Sofía la probó. ¿Ya la probaste? ¿Te gustan? A ver, ¿puedes probar una? Mira, mira que montón más. Ana, mira. Hay un montón. Prueba una, Paola. ¿Te gustas? No, no, ese, no, ese. Paola. Paola, este, este. Oh, sí. A ver, comete una. Sí, sí. Métetela a la boca completa. Vamos, vamos, vamos. A ver, alto no tienes. A mí sí. Dame. Picture. Oh, wow. Qué bonita. ¿En 3D? ¿Te gustan? Sí. Y no empiecen a tirarse de eso, que los conozco. Por favor, no vayan a hacer fiesta de eso. Este no, papi. Yo lo conozco, son capas de empezarse a tirar. Es que papi, yo le me echó una a mi cabeza, pero no le iba a hacer miedo. ¿Qué? Mami, yo ya comí dos. ¿Quién? Mami, ya comí dos. Claro, que son 3.75 por cada conozco. ¿Quién eso? Tiene que ser bien pagado. Toma, Paola. A las dos nos vamos. Ok, vámonos. ¿Y cuál hora es? Espérate, llénelo, llénelo. ¿Y cuál hora es? Llénelo, llénelo. Llénelo, ¿por qué? Llénelo. 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 Es que mami. Ya de tarde chillona tú. Es que mami, el cosa se me pinchó mis dientes. Ayúdenle a Sofía. No. Bebé, dásela a Rosy. Esté no. Bebé, dásela a Rosy, que la agarres. Más. Llénelo. Llénelo, llénelo. ¿Cuál? ¿Ustedes saben cuál es la semilla? ¿Qué te pasó? Un semilla se me llenó a mi hija. ¿Qué te pasó? Ah, pues tú me pegaste. ¿Qué más? ¿Qué? Carola, come on. Sofía, ¿te gusta, mamá? ¿Ico? Cómete una, quiero ver. Joder, cualquiera que es la semilla. ¿Ico? ¿Ico? Mira. Yo no. Es de este cal. ¿Cómo se puede más? Paola está echando los quilosos. Esto está muy clarito. Oye. Rosy. ¿Qué coño? ¿Tú ya cortaste? No, no, no. Ok, ¿qué te pasa? Bye.